Hoy se juega GoFest 2022 Y ya estamos a punto de comenzar, la verdad que hace mucho mucho frío porque ayer llovió así que estamos bien abrigaditos y esto es uno de los eventos que más me gustan porque estamos rodeados de gente, muchos de mis amigos vienen de muchos lados, han venido a diferentes países de Argentina, diferentes regiones de Chile, así que estoy muy ansioso de compartir el día con ellos y sacar el Axiu Shiny, hay muchos Shinies nuevos pero si saco el Axiu ya me voy pagado, de verdad, es lo único que necesito en esta vida. Empezó, ya son las 10 y empezamos con el hábitat de planta, este que sale Tropius, tengo que tirar incioso porque el incioso está potenciado como antes, tira uno por minuto lo que está hermoso y de esta hora lo que más me importa son los Skrullbs, ah y este, este Shiny no lo tengo. Siempre que parte GoFest como que no sé qué hacer, como que te quiero hacer todo y uno se complica. Ah, y esto también porque salen Shiny, aprovechamos de partir ya con la misión también para ir avanzando, aquí ya sabemos que nos dan Shiny así que yo lo único que quiero es completarla tranquilito para poder aprovechar el evento como a mí me gusta, tengo que enviar regalo a un amigo, mi debilidad y capturar 10 Pokémon, vale eso está easy, pero el regalo me cuesta. Vinimos por un Dragalji ya que Marto casual no lo tenía así que nos dijo dónde estaba. Registro. Mira, registro, ya dejó de ser casual, oficial. Mientras el grupo paró para hacer una raid que realmente a mí no me interesa, solo voy a hacer raid de Axios porque es lo que quiero. Ya tenemos completada la primera etapa de la misión, fue súper fácil, 20 minutos y todavía ningún Shiny, ojito eh. Dos inciensos, hermosito, dos Puffins, tengo que darle un Puffin a mi Pokémon porque va a estar caminando todo el día y seguimos con la misión. Sigue en la temática de elegir tu camino, yo elegir atrapar porque es lo que quiero hacer y me gusta hacer en estos eventos, atrapar, atrapar y atrapar. Y vamos a ver qué nos pide ahora para seguir atrapando. Da vueltas a cinco fotodiscos y si, tres tareas de investigación, ok, y tres corazones, muy bien. Ahí hay alguien, Shiny Jack, no, este me falta eh. Media hora de evento y aún nada ningún Shiny, solo atrapando a los locos. Y estamos parando harto por raid, sobre todo de Axios y lo bueno es que traje mi Pokéball Plus donde puedo seguir atrapando mientras hago la raid, así que, nice. Es Shiny, mira, te engañé, te cambiamos. Te salió otro, otro que yo creo Shiny, tres. Tres Shiny seguidos. Loco, viste. No, pero loco. Hermosos todos, buenísimo. Bueno, sin aletas. Una cosa buena de este hábitat es que sale Tropius, un regional buenísimo, pero buenísimo, que mucha gente quería poder tener para PVP, así que me alegro mucho. Pasó ya la primera hora y no saqué nada, nada de nada de nada, unos cuantos Axios, pero nada Shiny, unos cuantos Tropius también, ni un solo Shiny, ni siquiera que no quisiera. Ahora viene el hábitat de hielito y agua, que es este de aquí, donde no me interesa mucho, la verdad. Quizás los Darumakas y ya. Aprovecho de mencionar también que igual que el año pasado, pues tenemos esta parte donde está la fotito, la gente que va publicando. Y el desafío que si se cumple en cada hora te dan bonus. Doble polvo de traer por captura y doble caramelo por captura y doble experiencia. Es decir, todo doble si se completa esto. Así que nice, voy a ver si saco algo esta hora, aunque vuelvo a decir, no me emociona tanto. Pausa, porque mira el regalo que me hizo el Panda, está precioso. Oye Panda, un grande. Salido. Mira, venga, no. Te queríamos, te queríamos. A ver, apriétalo. Ah, no. ¿Sogran el de los Shinies? No, estafado. ¿O el primer Shiny? No, el segundo. Segundo, el primero fue... Barback. No, Barback. Ahí si, se ve bonito. Una hora y media ya jugando. Seguimos en sequía de Shinies. Nada de nada de nada, pero al menos seguimos con la misión. Había grabado esta parte antes, pero salió mal grabada, así que grabé de nuevo. Y en esta parte de la misión elegí el medio porque en esta segunda elección la única diferencia que hay es el sticker que te dan al final. Y está bueno los premios de la misión. Te dan inciensos y todo lo demás. Fáciles de hacer también. Ahora si empezó ya la otra hora. Bronzors y Klinks me sirven. Tengo el Megalatios activado para sacar XL de Bronzor. Pidove no lo tengo Shiny. Hay muchos Shinies aquí que me sirven. El Trabish da extra de polvo. Así que hay un montón de Pokémon en esta hora que me sirven bastante, bastante. Si puedo sacar también los XL Bronzor y Pidove Shiny, yo en esta hora soy feliz. Pero como vamos no he sacado nada, así que tengo cero fe. Este es el spawn que me ha estado buscando de este evento. Wisingalar que puede salir Shiny. Este es uno de los que más he esperado y sale durante esta hora. Vamos a ver si lo puedo sacar. Acá hay dos. Dame mi primer Shiny acá por favor. Dale otro deseo. Acá hay otro. Oye son gigantes eh. Dame otro. Nooo. Ya saliste la maldición. A ver. Un Hitman-chan. Lo que siempre quise. Soy el único que no ha salido Shiny entonces. Nooo. Nooo. Ya está terminando la tercera hora. Seguimos sin nada. Nada. Solo Axios de Ray. Ningún Shiny. Ahora va a empezar la hora del Axios. Así que vamos a estar corriendo. Y para andar más tranquilo voy a avanzar en nuestra misión. Nos dan otro incienso más que los voy a poner obviamente porque todavía queda. Tengo... A ver vamos muy mal. Tres horas sin nada. Pero... Tengo fe. Siempre la fe es lo último que se pierde. Digamos que mi suerte se está acumulando para el Axios. ¿Vale? Con la fe. Con la hora de los Axios que viene. Y... Tres vallas piñas. Veinte Pokémon. Tres mil polvos. Easy peasy que lo hago ahora en la hora que viene. Ya empezó la siguiente hora. Aquí hay muchos que quiero. Viene Axios. Viene Girafarix que no tengo. Creo que Dawn Sparks también no lo tengo. Así que... Voy a moverme. Y Larvitar para los XL que me faltan. Que me quedan poquitos. Como veinte XL ya para tener el Tirariter cincuenta. Así que por favor... Si hay una hora para salir de la mala suerte es esta. Esta hora como la de planta. También tiene un regional que es el que es Torkoal. Y... Genial que esté saliendo ¿no? Para poder obtenerlo sin tener que viajar miles de kilómetros. Torkoal... Siempre me gustó mucho desde la serie donde Ash lo ocupaba. Bueno, Marto no está guiando un Axio salvaje. Si es mentira... Transfiere los Shiny. Es hundido. El Axio cuando salga. Aquí está, aquí está, aquí está. Ay... no. Tres horas y media. Primer Shiny y uno que no tenía. Así que... Bien. No es uno de los nuevos. Pero sí es uno de los que salió en el tour de Joto. Que no saqué. Así que por lo menos eso me hace feliz. Ya veía yo que me salió otro trappinch. Como el año pasado que salió trappinch todo el rato. Ahora que salga el Axio no más. Marto detectó otro... Eh... Axio... Axio. Salvaje. Así que vamos para allá. Y me acaba de salir un Donsper. Segundo Shiny. Al igual que le pasó a Gorgiño. Lo liberé. Agarré uno y ya me están empezando a salir. Segundo. Que no tengo. Vale, llevamos solo dos. En la mitad del evento ya casi. Pero... No los tenía ninguno de los dos. Así que... Por ahora... Bien. Está bellaco. Me gusta, me gusta. Anti pvp pero no me importa. Oye, pero donde está po? Por un Axio. ¿Dónde está? Axio. Ahí. Mira, acá está el... El Axio. Uno, dos, tres. Lo pinché mal. No. No. Nadie, nadie. No, tampoco. F. Vamos. A ver. Oh. Axio Shiny. Existe. Oh. Existe. No hay puerta. Increíble. Existe. Es verdadero. Mira, no tenemos nuevo pero la Arbitar progresando, eh. Progresando. A esta hora me lo dio todo. La hora de Axio nos trajo los Shinies. Salimos de la maldición. A lo mejor ya se nos activaron. Vamos a ver si en esta hora podemos empezar a sacar. Ahora en la segunda mitad del evento. En esta hora sale Rumish. Y ese es el Shiny nuevo. Y creo que Carrablast también. Y Tropius también me gustaría sacar. Ahora sí que sí. 10 minutos no más en este. Y el Binacle que no tengo. Estoy sacando un montón que no tengo, eh. Se activó la suerte. Se activó la suerte. Este lo busqué harto en el evento pasado. Pero tampoco tanto como para verme así como muerto sacándolo. Así que estoy muy contento de haberlo sacado aquí. La segunda vuelta. Las segundas cuatro horas. Parece las mías, eh. Con suerte. Todo malo diré pero no importa. Se cambia. Mitad de la primera hora ya de la segunda vuelta. La segunda vez con el bioma de plantita. Y seguimos con la misión. Tenemos experiencia. Piñas. Pokebolas. Y un Pokémon que es un Tropius. Nice. Voy a sacar un Tropius de buen IV, eh. Voy más adelante darán un Torkoal también. Voy a la curva. 15 grandes lanzamientos. Si, 3000 de experiencia. Fácil. Mientras atrapo esto. Por favor, Roomish. No. ¡Vamos! Venimos a hacer una raid. Axio Shiny. Finalmente. Este es el que más quería. Yo con esto ya me voy pagado. Venimos a hacer una raid aquí caminando. Se lo saqué. Me pegué el grito de la vida. Ojalá lo hubiera grabado. Porque grité así. Loco. Pero como nunca. Vamos. Ay, ay, ay. Uf. Qué bueno. Malísimo. Pero tengo fe de cambiarlo. Y ya si es que lo cambio y me sale mal igual. Me lo subo sin importar nada, eh. Agradezco a Jesús que dijo que esta era. Y me salió. Es que eso es el nombre, eh. Es el nombre. Es el nombre. Es el nombre. Oh, justo después que me salió a mí. Le salió. Le salió a Jesús también. Oh, viejo. Compartió. Y tiene dos. Tiene dos. El segundo. Y enseguida después de eso. Otro binacle. Andamos. Desbloqueamos la suerte, eh. La desbloqueamos. Tremenda. Después de cinco horas de jugar. Estoy un poco cansado. Un poco cansado. Y vinimos a almorzar en la hora de agua. Que realmente es la hora que no nos interesa. Así que aprovechamos a descansar ahora. Y en las últimas tres le damos con todo. Estuvo bueno. Me comí una hamburguesita. Pero que tenía lechuga en vez de pan. Y ahora vamos saliendo. Hay mucha gente jugando. Y encontrarse con todos. Como en lo antiguo tiempo. La verdad que es bastante bonito. Y por mientras que vamos caminando. Que ya que en los últimos diez minutos de esta hora. Que es bastante mala. Voy a ir cobrando las recompensas. Y ya casi terminamos la misión, eh. Tenemos dos y son más. Un Pokémon más. Un Torkoal. Como dije antes. Claro, claro, claro. La ciudad de Fuertropius. Ahora Torkoal. Este no lo tengo cien. Así que apreciaría mucho que fuera cien. Me lo maxiaría. Pero no lo sé, eh. No sé si es posible. No va a ser CP. Tampoco es nada. Así que. Eh. No. Para nada bueno. Pero bueno. Lo guardamos. Lo guardamos. En fin. Cinco lanzamientos excelentes. Tres lanzamientos de bola curva. Y dos especiales diferentes. Llegamos al parque. Y también ha cambiado de hora. A una que sí me interesa. Que es la hora. Bueno. De los Travis. Los Bronzor. Este de aquí. Que es el que más. Bueno. Se fue. De que más me interesa. El Wising de Galar. Y ver si podemos sacar. Ojalá el Pidobe. O el Wising. Mira. El que más me interesa. Es el Wising de Galar. Sinceramente. Pero entre el Pidobe. Y el Wising de Galar. Cualquiera de esos dos. Que no tengo. Sería buenísimo. A todo esto. En este parque. Pusieron. Un poquiparadas. Nuevas. Para condicionarlo. Y hacerlo mejor. Así que. Vamos a probar que tal nos va aquí. Pero. Ya nos han dicho que. Está un poco mejor allá. Y saqué un. Balto Shiny aquí. Vale. De la nada. Bien. No. Parece que está. No, no, no. Uy. Se me salió la pokebola. Parece que. El parque me trae buena suerte. Ojalá el Wising. El Wising. Es más difícil de conseguir después. Así que. Por favor. Pero bueno. Empezamos bien aquí. Esto. Nunca lo había visto. Esto para mí. Es un sueño. Mug de Galar salvaje. No me salió en la primera hora. No sabía que salía. Sinceramente. Y es hermoso. Mi pokemon favorito. Que lo hayan hecho salir salvaje. Ojalá me hubiera salido más. La primera hora de estos. Porque no vi ninguno. Y por ahora el parque. Loco. Me está dando todo. Que te diga. Vamos a aprovechar al máximo esta hora. Y a lo mejor nos quedamos para la última. Vamos a ver. Dilo, dilo, dilo. Loco. Llevo buscando al pirope. Infinito. Y es segunda vez que me hacía esto. Sí. La primera vez. La primera vez fue en México. Tremendo viejo. En México también lo sacaste ahí en frente mío. Desgraciado. Dos seguidos. Dos seguidos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? La beneficia va a ver. No. Cuesta pinchada dice. Quedan cinco minutitos para la última hora. Y ya completamos la misión. Número seis. Parte seis. Creo que aquí me dan el shiming. Uh, bueno. Uno de estos que realmente siempre son raritos. Pero no valen mucho. Y ahora me dan un caramelo raro. Veintidós ultra bolas que aprecio. Y creo que este shiming no estoy seguro. Bueno, nunca lo sabré porque se crachó la aplicación. Espectacular. Intento número dos. Uh, mira. Ahora el profesor tiene el ultra umbral atrás. Y creo que esto es lo que venía después de atrapar al shiming. Pero como se me falló, pues no sé qué pasará con mi shiming. Ahí tenemos. Ah, aquí está. Vale, vale. Es que se completaba la misión. Aquí está mi shiming. Que no puedo atrapar. Está buggeadísimo. Ah, no. Ahí está, ahí está. Se cargó. GoFest. Qué bonita. Ah, es una animación. Es como casi que una película. Ah, qué bonito, eh. Cómo cae la hojita. Muy bonito, eh. Muy bonito. Y por acá sale shiming. Uy, qué lindo, eh. Prefiero esto que la RA fea que ocupaban antes. Mira, ahí viene. Qué bonito. Ahí viene. Viene muy lento, pero ahí viene. Uy, no. Shiming me encanta. Ay, florece y todo, eh. Está espectacular. Me gusta mucho más esto que la RA fea que han ocupado con los últimos míticos. Y bueno, supongo que acá también tengo que achuntarle tres veces. Se ve bien. Se ve bonito. Y lo pone en escenario, ¿no? Épico. Así que, no sé. Me gustó mucho la idea, eh. Vamos con la tercera. No nos queda nada. Y ojalá me salga bueno. La verdad que los míticos nunca me salen buenos. Jamás. Así que, aunque sea este que nos sirve mucho, que me salga bueno, sería espectacular para mí. Ya está atrapado. Shiming registrado. Una de las dos formas. XL. Mira qué bonito es. Es que es muy lindo. Y ya casi tenemos completa la DEX de Sino. ¿Y qué tal nos salió? ¡Uh! Sí. Por fin me sale uno bueno, men. Por fin. Este, al que no sirve para nada, me sale buenísimo. Ok. Me lo quedo. Vamos a tener que maxearlo solamente por ser precioso, hermoso y buenísimo. Ahora, esperaré dos minutitos porque viene la hora del Axiu y vamos a ir hardcore. Pero con esto ya me voy muy feliz, eh. Que finalmente, después de seis años. Acaban de empezar la horita del Axiu y No More Shiny que no se nota, eh. No se nota. Yo no lo vi hasta que me tiró los brillitos, pero la evolución sí se nota. Así que nice. Esto es uno de los nuevos. Bien, 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 bien. Solo se nota en la espalda que es un poco más azul, pero nada más. Y otro Girafarig, eh. Andamos potentes en la última hora. Vamos caminando rapidito. ¡Sacó! ¡Sacó! ¡Sacó el Mufas! ¡Lapimps! El año pasado saqué como cinco de eso, hermano. ¡Qué bueno! Que oficialmente el Mufas. Buen Nardo, Rufflet, Shiny aquí. ¡Oh! Miren ahí, a último momento. Mira la cara, buen de felicidad. ¡Soy feliz! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Te asusté, eh! ¡Te asusté! ¡Bueno, es súper alto! ¡Se me está parando el corazón! ¡No! ¡Le corta el internet! ¡Le corta el internet! ¡Le corta el internet! ¡Le corta el internet! ¡El Axi, buen! ¡No! ¡Martín, la cola! ¡Vamos! Y no me la conté. A ver, no, pero sale 01515, ojito. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Te hiciste caca cuando se salió, ¿o? Bueno, terminó el día uno de GoFest y vamos a ir a la casa a hacer un recuento y a, pues, dar algunos pensamientos iniciales del primer día de GoFest. Ok, estamos en casa, vamos a hacer conclusiones. Debo decir que estoy muerto, me estoy muriendo de cansancio. Me duele todo en que caminamos como 30 kilómetros el día de hoy. Esperemos que saqué nueve Shines. No me quejo, está bien. Y, de hecho, estoy muy feliz porque tuve muchísima suerte en el sentido de que mucho de esto no lo tenía. El Girafarik no lo tenía, el Dunsports no lo tenía, el Bynacool no lo tenía, el Laxiu no lo tenía, el Balto y el Numel tampoco. Por lo tanto, muchas nuevas adquisiciones para mi Shiny Dex, lo que me dejó muy contento. Sobre todo el Laxiu, que miren, lo está desteñido y no está tan bonito, pero su evolución... ¡Uyuyuyuy! Ahora, ¿cuál es la cosa con los Shines? Que, a ver, siempre son probabilidades. Siempre está la posibilidad, la probabilidad de que a algunos le salgan más y a otros le salgan menos. Es decir, a Marto, que, ojo, les voy a dejar el link en la descripción, es un streamer argentino que vino a jugar con nosotros, buen amigo nuestro, sacó 26, ¿no? Es una brutalidad. Mientras que yo, hasta la cuarta hora, no saqué ninguno. Entonces, ¿puedo decir que el Ratio Shiny estuvo malo? No lo sé, o sea, hay mucha gente que le salió mucho, pero también estuve leyendo mucha gente que sacó 6, 5, por ahí, yo creo que ese es el promedio, 4 o 5, para la gente que no jugó hardcore todo el día. Y debo decir que para yo jugar lo que jugué, que realmente fue una locura, porque paré solamente 30 minutos y todo el resto del día caminando sin parar rápido, pues 9 me parece un poco poco. Y pregunté en Twitter, y ustedes me dijeron, que más o menos le fue como a mí. Y muchos, y yo tuve suerte que me salieron diferentes, porque podrían haberme salido repetidos, el único realmente repetido que ya tenía, fue el árbitro. Entonces, yo te voy a decir que, en cuanto a Shiny Rate, por ahora, dejémoslo en el día 1, habrá que ver cómo es mañana, lo dejaría en, esperaba más, la verdad. Por un evento de pago, que yo jugué hardcore todo el día, y en general mis amigos sacaron lo mismo, o menos que yo, la gran mayoría, podría haber estado mejor. Tampoco pido 20, pero quizá, si la gente en promedio le ha sacado unos 12, 13, quizás, no lo sé, son probabilidades. Vamos a ver el segundo día que tal, no pa' con eso. El Shiny, tuvo una suerte increíble, primera vez que me sale un Pokémon mítico decente, y no sirve mucho. Ojalá me lo dejen transformar al volador, porque este está impresionante, me vive un poco más, y me sale 100. Y debo decir que la animación, en general, del encuentro con Shiny, fue lejos, el mejor de todos los encuentros, de todos los Pokémon míticos. Eso sí. Las recompensas de las misiones estuvieron bien, muchos inciensos, y que pudieras elegir tu propio camino, nice. Los bonus también, que cada hora pudiera desbloquearse, doble polvo, doble caramelo, doble experiencia, también muy bien. Yo te diría que en términos de juego, quizás, subir un poco más el ratio Shiny, y quizás que salieran más, los Pokémon nuevos Shiny, ¿no? Sentía yo que a lo mejor, el Numel, o el Shelmet, o el Carraplast, todos estos que salieron para este evento, no salían tanto. El Axio, de hecho, yo me esperaba que iba a salir como salió, que es casi nada, porque Deino fue así cuando lo liberaron, en su Cofes correspondiente. Y pues ya, a ver, es el primer día, voy a ver si mañana, pues, me va mejor o qué. Por favor, déjenme en los comentarios cómo lo sintieron ustedes, en términos generales. Y yo tengo fe que por lo menos, mañana, voy a ir a farmear también, aunque estoy demolido, quizás no voy a caminar tanto, para ver si puedo sacar los que más quería, que me faltaron, que fue el Wisin de Acalar, el Carraplast, el Shelmet, y eso, creo, no yo. Lo demás, me gusta, pero creo que esos son los tres, que me encantaría sacar más, el día de mañana. Eso. En fin, espero que les haya gustado este video, por favor, déjenme su opinión en los comentarios, la verdad que, por lo que yo he leído, creo que es más o menos lo que yo voy comentando, creo que el gran problema, fue eso de Oceanis, y un problema visual que había con el incienso, a veces. Más que eso, lo demás, lo encontré bastante bien. Y nada, espero que les haya gustado este video, si es así, por favor, denle like, y suscríbanse, que me ha ayudado mucho. Voy a forzarme por una parte de dos, porque hoy día, me maté 30.000 kilómetros, caminando por la muerte. Y nada, esperemos que mañana, lo pase igual de bien, que hoy. Y ustedes también. Chao gente, los quiero, que tengo ir a evitar, y este video está largo. ¡Gracias!